Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy tenemos, primero que nada, una nueva cámara, una nueva bocina. Por favor, si les parece que la imagen todavía no está tan bien o está mucho mejor, déjenmelo saber porque estamos cambiando de equipo. Como sabrán, yo no soy tan bueno con esta parte de video y audio. Toda recomendación y todo comentario será muy bienvenido. Ahora, además de esto, vamos a estar platicando el día de hoy del Hospital de las Américas NKTPEC. El Hospital General de las Américas NKTPEC, un hospital bastante grande. Hemos platicado en el pasado al menos dos veces por casos de acoso y de abuso que ha habido en este mismo hospital. De hecho, sabrán y recordarán que tenemos nuestra página en línea Medvisor, que es baja en la descripción del video, que por supuesto ahí vamos rastreando de todos los hospitales que nos comentan las personas. ¿Cómo fue su experiencia? Estudiando ahí, si fue buena, si fue mala, si abusaron de ellos, si les enseñan de veras o no. Por supuesto, los médicos en formación y el personal de salud en formación. Quería mostrarles la plataforma Medvisor.mx, una plataforma que desarrollamos justamente para que puedan encontrar y calificar las principales instituciones para estudiar la especialidad del internado o alguna otra cosa en México. No solamente es de México, de hecho pueden encontrar cualquier hospital en América Latina. Sin embargo, ahorita principalmente tenemos ya comentarios y calificaciones de México. Cada uno de estos hospitales ha sido calificado por personas que estudiaron en esa institución para evaluar qué tan buenos son en diferentes parámetros. Principalmente enseñanza teórica, enseñanza práctica, atención al paciente, insumos, respeto específicamente a la persona que estudió ahí y la parte administrativa, que te dejen hacer los trámites, inscripciones y demás. Si pueden meterse a Medvisor.mx, buscar su institución y calificarla, realmente no se ve mucho a nosotros y al resto de las personas que quieran estudiar en esa institución. Por supuesto, el Hospital General de las Américas, NKTPEC, ha estado en la lista negra. Es decir, hospitales que no pueden asegurar la seguridad de los médicos que estudian y que trabajan en esos hospitales por mucho tiempo. De hecho, lo platicamos también en videos pasados, que les dejo en la parte de arriba, en el que hablábamos del abuso que sufren algunos de los médicos que ya se han reportado y comentábamos que probablemente, pero que no lo sabíamos, cuando se llega a esos niveles de abuso, en el video pasado, platicamos un poquito que recibían los médicos con golpes y con varias cosas bastante grandes, incluso los ahorcaban cuando llegaban al hospital, por otros médicos del mismo hospital. Decíamos que usualmente ya es una cultura que está en ese hospital y que, por supuesto, es completamente aceptable que traten mal a los nuevos o incluso a los médicos que ya tienen tiempo ahí. El foco del abuso, como en la mayoría de los casos, son los médicos residentes, que son los que están estudiando, ya son médicos generales, egresaron de la carrera y ahora están estudiando para hacer una especialidad. El caso que vamos a revisar el día de hoy fue un reporte o una denuncia ya literal a las autoridades de Mayra Leal, que es un médico reciente de segundo año de cirugía en este hospital que estábamos mencionando. Ella denunció a la Fiscalía de Investigación Territorial en Azcapotzalco, de Ciudad de México, el pasado 17 de diciembre estas conductas y esto que le estaba sucediendo en el hospital antes mencionado. Esto es muy importante porque no todos se atreven a denunciar por diferentes cosas. Muchas veces temen que lo saquen de la especialidad, que ya no lo reciban en hospitales y, por supuesto, después de todo el trabajo que implica estudiar una especialidad o más bien estudiar para el examen famoso en arma, que es para entrar a la especialidad, que a veces son años de estudio que tienen que matarse estos médicos. El hecho de que pierdan una posibilidad de ser especialistas debido a este tipo de cosas, por supuesto, es bastante trágico. Muchos tienen miedo de reportar este tipo de abusos que, de nuevo, en algunos sitios es tan frecuente. Pero la doctora Mayra Leal, médico que está estudiando para ser cirujana, se atrevió a hacer la denuncia. Ahora, la doctora, justamente en su denuncia, reporta las cosas que hemos platicado muchas veces, que frecuentemente se asocian con abuso de los médicos residentes. Por supuesto, comentarios tanto misóginos, comentarios ofensivos, literalmente le insultaban en los pases de visita, en el hospital, recibía malos tratos, tanto de médicos residentes de mayor nivel o mayor jerarquía, es decir, los que tienen más tiempo estudiando la especialidad de cirugía, como de médicos adscritos del hospital. De nuevo, esto es característico y pasa casi siempre en estos casos de abuso en estos diferentes hospitales. La doctora reporta también que la castigaban con guardias más largas. Por supuesto, sabemos que los médicos a veces se quedan 24 o 48 horas atendiendo pacientes, lo que por supuesto pone en peligro a los pacientes que están atendiendo. A esta doctora todavía la dejaban más tiempo atendiendo pacientes y trabajando en el hospital, muchas veces sin dormir o durmiendo muy poco. De nuevo, poniendo en riesgo a todos los pacientes que acuden a esa institución hospitalaria, que eran atendidos por esta doctora en particular, de nuevo, por el abuso que estaba sufriendo. De la misma manera, no la dejaban a veces entrar en quirófano. Este doctor que está estudiando para ser una especialista en cirugía necesita aprender a operar. También ahí están poniendo en riesgo futuros pacientes de la doctora Mayra Leal debido a que no le estaban permitiendo aprender de la manera correcta para atender a sus pacientes de la mejor manera posible. Una vez más, y no quiero ser tan repetido, pero todo esto es lo clásico que tenemos en estos hospitales abusivos con los médicos que están en formación en sus instalaciones. De manera que la doctora Mayra decide presentar una queja y esta queja la presenta ante el profesor titular de residentes de cirugía en este hospital, el doctor Paul Martínez. La doctora comenta que una vez que le dijo ¿sabes qué? Doctor Paul Martínez, están abusando de mí y me están haciendo toda esta larga fila de cosas. El doctor le dijo que no lo podía reportar, no podía ya hablar de eso, especialmente con la jefa de enseñanza, que la doctora Perla Salcedo, porque si no se iba a enterrar de lo que el doctor Paul Martínez era capaz. Un poco como en amenaza hacia esta otra doctora, de acuerdo a lo reportado previamente. La doctora no se dejó intimidar, a diferencia de muchos otros casos en los cuales los médicos dejan de hacer presión y entonces dice ¿sabes qué? Pues voy a tener que aguantar cuatro años, porque por supuesto son cuatro años los que tendría que pasar en este hospital. Ella probablemente al ser residente de segundo año, ya pasó al menos un año en este hospital y por supuesto ya se ha enterado de todo el abuso de lo que es capaz, al menos el servicio y el equipo con el que estaba trabajando. La doctora Mayra entonces acude con esta doctora Salcedo, justo para comentar la situación, esperando un poco de apoyo, no lo recibe, acude a la jefatura de enseñanza en Toluca del Estado de México, por supuesto la región en la que estaría este hospital y que tendría que tener algún tipo de control y algún tipo de supervisión acerca del abuso de estos médicos y también se negaron a darle un cambio definitivo a otra sede y básicamente la dejaron sin recursos dentro de esta estructura del hospital y dentro de la estructura de educación médica que ella tenía disponible. Esto la lleva, por supuesto, al 17 de diciembre ya presentar la denuncia ya pública y por supuesto en la fiscalía antes mencionada acerca del abuso que ella estaba viviendo. Finalmente la doctora con la presión que estaba generando en este hospital logra que la transfieran por seis meses a otro hospital, a otra unidad hospitalaria. Sin embargo, por supuesto, después de esos seis meses tiene que regresar a este hospital original. Estoy seguro que con toda la presión que ha hecho y con todo lo que ha dado a conocer el abuso vivido en el hospital Las Américas y Catepec le irá muy bien ya que regrese en seis meses con exactamente los mismos compañeros, los mismos titulares, los mismos profesores y todo el mismo personal administrativo. Ahora, la doctora Mayra Leal es parte del grupo que de nuevo en ese video pasado de abuso intenso que sufrieron algunas residentes de diferentes servicios del hospital Las Américas y Catepec. Es una de las que justamente estaban quejándose y que estaban presentando esa denuncia. En ese momento la habían hecho anónima, sin embargo, justo comenta que cuando regresó al hospital adivinaron que era ella porque por supuesto es de las doctoras que se quejan y que espera que las cosas cambien y por supuesto, justo comenta que el abuso empeoró de manera significativa. Entonces, bueno, el propósito de este video como siempre es primero que nada darle visibilidad a este tipo de cosas. Como sabemos que muchos de los hospitales y en general de las universidades no hacen nada para proteger a los médicos residentes y para proteger a los médicos en formación. Uno de los puntos importantes es darle visibilidad a estos casos, que se haga ruido básicamente y que ese ruido y esa presión, justo como lo pidió la doctora Mayra, lleve a algún tipo de consecuencia y algún tipo de cambio y por supuesto eso es lo que esperamos. Además de esto, de nuevo tengo la plataforma de Medvisor en la cual estamos tratando de mapear hospitales buenos y hospitales malos. No todos los hospitales, incluso en el reporte que hace esta doctora menciona que este nuevo hospital la tratan bien, como si fuera un ser humano. Entonces, hay hospitales buenos y hay hospitales malos. Muchas veces como médicos en formación no sabemos realmente cómo es el hospital. Hay algunos que tienen fama, como por supuesto el Hospital Las Américas de Catepec. Sin embargo, no todos los hospitales son conocidos por el abuso que realmente tienen y hay hospitales que son muy famosos y que son muy conocidos y que se sabe y hay muchas experiencias del abuso severo que pueden sufrir en ese tipo de instituciones. Entonces, por supuesto, Medvisor también es nuestro granito de arena para tratar de aportar y dar visibilidad a los hospitales buenos y los malos para que todos podamos elegir irnos a los buenos. Y por supuesto, en los malos ir preparados si es que decidimos entrar y reportar. Hacer este tipo de cosas que la doctora Mayra está haciendo, que es por un lado tan valiente y que por supuesto está ayudando a cambiar la manera en la que se da la cultura de la educación médica en México. Básicamente, este era el video y esta información que quería mostrarles el día de hoy. En la descripción del video, como siempre, van a encontrar toda la información y los artículos para que puedan también consultarlos. Con esto acabamos el video de hoy. Espero les gustara y antes de irme quisiera agradecer a algunas de las personas que han sido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y en este caso, dedicarle este video a Antonio Guizar, Rodrigo Álvarez, Yami Pascasio, Jorge Sebeltrán, Fernando FR, David Semayo, Doctor Fermín Valenzuela, Luis Ernesto Peraza, Leonor Pávez Cabezas, Carlos Ramírez, Juan Rodríguez, Aurora Martínez, Cindy Magaña Bobadilla, Gustavo Francioli, Alejandro Pardo, Mario Genia Sobrino, Doctor Mineralín, Gilberto Orgueta, Mari García, Javier Mejía, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Enrique Segarra, y Doctora Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan todo el tiempo, por permitirnos hacer este tipo de comunicaciones. Gracias por todo y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan la información.